Estrecha Arturo Núñez vínculos de apoyo y colaboración con la UJAT El gobernador electo se reunió de manera informal con el rector de nuestra máxima casa de estudios José Manuel Piña con quien abordó temas relacionados con proyectos de investigación y gestión presupuestal Villahermosa, Tabasco, 1 de septiembre Tras expresar su disposición de apoyar con todos los medios que tenga a su alcance a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAT, el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez Se reunió de manera informal este sábado con el rector de nuestra máxima casa de estudios José Manuel Piña Gutiérrez El encuentro celebrado en conocido hotel de esta capital se prolongó por espacio de hora y media Tiempo durante el cual el mandatario abordó temas relacionados con los proyectos de investigación Que se llevan a cabo en esa institución y que pudieran ser utilizados para apuntalar el desarrollo estatal Abordado por representantes de medios de comunicación al término de la reunión Arturo Núñez expresó su voluntad de ayudar a gestionar ante las instancias federales mayores recursos presupuestales Para que la UJAT siga consolidando su crecimiento, así como cobertura y calidad Platicamos de diversos temas, de aquellos proyectos que la universidad está desarrollando Y que pudieran ser motivo de colaboración con lo que el gobierno que encabezaré a partir del próximo 1 de enero Quiere hacer para el desarrollo del estado, manifestó el gobernador electo En ese sentido, destacó que existen muchos proyectos de investigación que se desarrollan en la UJAT Arturo Núñez dio a conocer que también hablaron de la ciudad del conocimiento, de la ciudad de la salud Y de la necesidad de generar ingenieros navales Y conoció que la máxima casa de estudios de Tabasco empezará a formar ingenieros geofísicos Que están siendo requeridos por petróleos mexicanos para actividades de exploración Fue una amplia e informal conversación, pero muy provechosa, aseguró el mandatario Quien destacó la necesidad de ofertar un menú de opciones profesionales muy amplio y acorde al aparato productivo local Principalmente para que los egresados encuentren opciones de empleo